El Departamento de Policía de Nueva York asegura que está listo para enfrentar un ataque terrorista tras realizar ejercicios de entrenamiento simultáneos en cuatro áreas de la ciudad, imitando escenarios similares a los registrados en Bélgica. Acabo de ver unas maniobras que demuestran el gran nivel de preparación y poder de nuestras fuerzas de seguridad. Los ejercicios incluyeron la presencia de un hombre bomba, un tiroteo activo, varias explosiones, así como la toma de rehenes en áreas donde hay un gran número de personas. Nosotros ahora tenemos entre varias agencias casi dos mil agentes que están extraordinariamente bien entrenados y equipados para enfrentar estas situaciones. Así que estamos lo más preparados posible para tratar de proteger de un ataque por medio de inteligencia, así como recolección de información. De igual manera, Bill Branson, comisionado de la Policía, aseguró que de llegarse a dar un ataque podrán actuar adecuadamente. Nos protejan los mejores hombres y mujeres en la nación. Los uniformados delinearon el plan de acción para distribuir recursos, estrategia para neutralizar a los criminales, así como reducir la amenaza y proveer ayuda a las víctimas. Estamos practicando constantemente, tenemos extensos planes de cómo responder en todas las situaciones, pero como vimos en París, cualquier cosa puede suceder. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.